Muy bien, este es un par, muy bien, entonces estos, así, ponlos así para que ella agarre uno, si tienes un par, esto, muy bien, ahí está, ahora buscamos un par, que te saque una tarta, sacale una tarta, a ver, hay par ahí, juntalo, muy bien, ponlos para allá, ahora, que ella te saque una, como se llama, alfil, muy bien, alfil, ahora, tú sacale una, tú sacale una, la que sea, la que sea, la que sea, cómo se llama ella, cómo se llama, cómo dice ahí, dama, muy bien, entonces, entonces, quién se va a quedar, tú sacale una, sacale una, él ganó, porque se quedó sin cartas, muy bien, te voy a dar eso, eso es tuyo, sale.